Sheila Rojas y Patricia Parodi No puedo más Qué linda Nada, es por fin, chata, estoy aquí emocionadísima No sabes lo contenta que estoy porque esto es mágico Esto está lleno de amor, lleno de felicidad Por eso mismo, un besito chicos Por favor, sí, sí, sí Me encanta el amor Ah, bueno Un poquito más largo, un poquito más largo Se aman los chicos y el Michi No son tacaños Pero no ha venido con Patricio Ah, sí, es Patricio ¿No asesoraste a Patricio? ¿Quién lo asesoró? No, en realidad fue Genaro Rivas que se encargó de la historia de Patricio al día de hoy Y bueno, tiene ahí un poco de color de vestido Y la corbata es del color de tu vestido Esa es nueva tendencia, ojo Esa es nueva tendencia Un poco hablando la gente en los medios Sí, de hecho eso sí, ya lo habíamos coordinado con Genaro, ¿no? Patricio No, no Patricio Patricio, tú peinado Me ha hecho un producto, dice ¿Quién te peinó, Sheila? Por favor, el peinado de Patricio Parodi Creo que es la primera vez en su vida que se ha peinado Peine Pero está guapo, está guapo En verdad, en verdad, Johanna, Matías Mi amor Sheila me obligó a peinarme Y yo quería venir despeinado Pero... Peine de tu hijita Está guapo, hijo Está guapo Está guapísimo No, yo cogí el... En realidad el peine, le hice su peinado Porque la verdad, Patricio quería venir así, despeinado El día de hoy No, Sheila, has hecho bien Lo has peinado bonito Hay miliona loca Está bueno, está bueno Está bueno Los dos espectaculares Y quiero que la cámara, por favor, chicos También le haga un zoom Obvio Diseño espectacular que tiene Sheila Ay, no le pisen la cola, pochito No, no, le está pisando la cola Porque tiene su cola personal Y aparte, otra cola La verdad que está espectacular La cartera se macha Gracias Bueno, la verdad que quiero agradecer nuevamente a Genaro Rías Por este vestido espectacular Increíble Gracias a él Y bueno Adviértete, Sheila Sheila Rojas Y Patricio por la alfombra roja Gracias Divino Como siempre Un amor para...